Bueno, ha sido una experiencia nueva para nosotros, pero lindo, muy lindo. Nos divertimos mucho junto con... bueno, somos como familia ya con los querros, así que lo hemos pasado muy bien. Y bueno, las repercusiones han sido buenas, tuvimos un problema con la página, bueno, las primeras cosas, viste, las primeras cosas por ahí no... Pero bueno, agradecido a la gente que compró la entrada y a todos los otros que después se prendieron en Facebook, abierto. Así que, bien, muy lindo, muy lindo. Bueno, los proyectos musicales que siguen, los sueños que se van concretando, han tenido este videoclip que ha salido hace muy poco tiempo a la luz y que la gente lo puede disfrutar en YouTube. Sí, bueno, una idea de Martín, que es el que debería estar haciendo la nota, como le digo siempre, soy el cantante. Así que, sí, se ocurrió, se nos ocurrió, es anecdótico porque estábamos por Santa Rosa Río Primero, en un canal, allá nos habían invitado, fuimos a tocar, y allá se me ocurrió decirle, armate un armazón para un piano, así para simular un piano. A las cuatro de la mañana llegamos acá, a las once me llamo y me dice, mirá, yo lo tengo listo. Esa es locura de él, y bueno. Y bueno, tuvimos una linda experiencia y pudimos lograrlo. Salió lindo, muy lindo. Todo casero, todo de acá, hecho, grabamos en un estudio de los chicos Querro, un amigo mío en Córdoba nos mezcló el disco, el tema, y bueno, y ahí estábamos. La idea no era que pase, porque fue una semana antes de que empezamos con el tema de la cuarentena. Pero, bueno, todo esto nos cortó el avance, y igualmente lo largamos para el cumpleaños de Martín, y dice, tengo ganas de hacerme un regalo, así que lo largo. Y ahí estamos, viendo a ver qué pasa, en la dulce espera de todo esto. Bien. La idea que también con este video y con lo que van haciendo, bueno, que surjan toques y que puedan, bueno, salir a hacer lo que les gusta. Sí, hacemos, qué sé yo, la idea es seguir trabajando y estar siempre con algo nuevo para poder brindar. Y siempre el músico tiene ganas de hacer cosas. Entonces, bueno, ahí estamos, haciendo lo que podemos. Y ahora está realmente difícil, pero bueno, salió esto del streaming y veremos, la idea es que van a seguir los chicos ahí en cultura de la municipalidad y veremos qué sucede. Seguir generando y, bueno, seguir ensayando, imagino, en este tiempo. Sí, nos juntamos, nos juntamos a cuatro metros de distancia y vamos haciendo algo. Nos juntamos, comemos algo, armamos el piano, cantamos, hacemos algo. Pero tenemos que sacarnos esas ganas de tocar y de hacer cosas porque es una necesidad, no sé. No sé si le pasa a todos los trabajos, pero el nuestro, por lo menos, es así. No sé si le pasa a todos los trabajos, pero el nuestro, por lo menos, es así.